Música Muy buenas a todos chicos y chicas de Youtube Aquí estamos una vez más en GTA V Online de Playstation 3 Grabando para el canal Grabando para todos vosotros No he sido en privada por invitación En el que estoy completamente solo Porque no me hace falta nadie para grabar esto Este es el nuevo Parte del concurso de la serie Que tengo hecha desde hace mucho tiempo Del concurso de fotografía El concurso de fotografía Consistirá en que yo me coloco En 10 sitios distintos del mapa Y vosotros me tenéis que mandar Fotografías hechas con vuestro móvil o celular A la pantalla del televisor Colocando vuestro personaje En los mismos 10 sitios Donde yo vaya a colocar el mío Vosotros no podéis cambiaros de traje Vale Tenéis que colocar uno cualquiera Que tengáis vosotros Y sin cambiaros de ropa Tenéis que mandarme Por mensaje privado de Facebook La fotografía De los 10 sitios Donde yo coloque Mi personaje Vale De hecho desaparecer el radar De abajo de la izquierda Para que no os de ninguna pista No me colocare en sitios Demasiado complicados A los 5 primeros Que acierten Los 10 sitios Correctos Les setaré la cuenta Completamente gratis Colocando en la cuenta Justo lo mismo Que explico en mi vídeo De setando cuentas Este que lo estoy poniendo aquí La miniatura Que os pongo aquí en la pantalla Este vídeo Ahí explico Todos los objetos O sea todos los objetos Todos los Los trajes hacker que pongo Todo lo que desbloqueo Y todo lo que hago Con la cuenta Vale A los 5 primeros Que acierten Todos los sitios correctos Me manden la fotografía Por Facebook En mensaje privado Les setaré La cuenta Completamente gratis Vale Un ejemplo Por ejemplo Pues sería Si yo me pongo aquí Con mi personaje Aquí en esta En esta pared Me coloco así Diré chavales Este es el primer sitio Entonces vosotros Cogéis vuestro personaje Vestido de la misma manera No de la misma manera Que yo Vale Sino de la misma manera Que vosotros estéis vestidos No cambiados de traje Hacéis una foto A la pantalla Con el móvil O celular Y lo metéis En mensaje privado De Facebook Vale En el Messenger Me lo mandáis Y todas las respuestas Deben de ir juntas Vale No vale Una foto primera Al día siguiente Otra foto Al día siguiente Otra foto Y al día siguiente Otra foto De eso nada Tienes que mandarme Todas juntas Del tirón A la vez Vale Son las 10 fotos En los lugares Distintos No cambiaros de ropa Todas a la vez Por Facebook A los 5 ganadores Les he hecho Tres la cuenta Totalmente gratis Y por último Se me olvidaba decir Que cuando en el Con los concursos En todos los concursos Mian ponga la palabra Cerrado Al principio del título Significara que ya tengo Los 5 ganadores De los concursos Por lo tanto El concurso queda cerrado Y ya no se puede participar El nombre de los 5 ganadores Lo pondré Lo publicaré En Facebook Mi Facebook Está en la descripción Del vídeo Así que chavales Vámonos Al primer lugar Donde tenéis que mandarme La primera fotografía Vale chavales Pues aquí tenéis La primera fotografía Tenéis que colocar El personaje justo Así tal como lo tengo yo Y se tiene que ver exactamente Lo mismo de fondo Vale Ya sabéis Chavales La fotografía Me la mandáis por Facebook Por el Messenger Y tenéis que colocar El personaje En la misma posición Que lo tengo yo Viéndose de fondo Exactamente lo mismo Así que chavales Con esto vamos a pasar Al segundo A segunda fotografía Bueno chavales Pues ya estamos En el segundo lugar Este es Donde tenéis que poneros El personaje Justo aquí En la casetilla esta Mirándose delante así Que se vea exactamente Lo que tengo aquí Os voy a enseñar Un poquito al alrededor No puedo enseñar mucho Porque Daría demasiadas pistas Vale Ya solamente Escuchamos el tráfico Se sabe que no estamos En plena montaña Así que chavales Aquí tenéis que colocar El personaje Vale Lo colocáis así Si queréis Podéis hacer este gesto No otro Solamente este Y si no pues nada Os quedáis de pie quietos Que chavales Esta es la segunda fotografía Ya con esto Vamos a pasar Al tercer sitio Bueno chavales Pues ya estamos En el tercer sitio Tenéis que colocaros aquí Al lado de este cartel Que pone Howdy Stranger No sé que significa Pero me da igual Os ponéis aquí Al lado del cartel Que se vea el cartel Le vale no ponerlo en medio Aquí en un ladito Os colocáis así Mirando hacia delante Haceis la fotografía Y ya sabéis Chavales Quedan siete más Esta es la tercera No puedo enseñar mucho más Del alrededor Porque daría demasiadas pistas Pero bueno Por ahí al fondo Se ve una montaña Emblemática en el juego Ahí lo des El cemento En fin Chavales pues aquí Al lado de este cartel Tenéis que dar muchas vueltas Por aquí Por el mapa Aquí alrededor Se ve muy bien Que zona del mapa Es Aquí por la derecha Aquí chavales No doy más pistas Porque sois demasiado listos Y acertáis muy rápido Con esto chavales Vamos a pasar A la cuarta ubicación Bueno chavales Pues ya estamos En la cuarta ubicación Esta está súper rechupada Tenéis que mandármela así Que se vea bien La valla esta Que tengo a mi espalda Si no se ve la valla No vale Tenéis que ver Ahora sí la valla Y que se vea de fondo Esa casa que se vea allí Con el puente Y todo eso Aquí chavales Esta es la cuarta ubicación Donde tenéis que colocar Vuestro personaje Siempre vestido De la misma manera Que tengáis vosotros No de la misma manera Que estoy yo No vale decir Es que no tengo El traje de toro No El traje que tengáis vosotros No lo cambiéis En las 10 fotografías Lo colocáis aquí Que se vea bien la valla Así de frente Mirando hacia la cámara Que tenga esa casa de fondo Y chavales Esta es la cuarta ubicación Ya con esto vamos a pasar A la quinta Y vamos por la mitad Del concurso Bueno chavales Pues ya vamos por la mitad Esta es la quinta fotografía Que tenéis que hacer O tenéis que colocar Al lado de esta cruz Hecha de madera Donde están estas piedras Os colocáis justo aquí A este lado de la cruz Colocáis así el personaje Y que se vea Esas dos montañas De fondo En la fotografía A ver si tienen que ver Las dos montañas Que estoy viendo Ahora mismo aquí Esa es de la derecha Y la de la izquierda La fotografía Hay que hacerla así Al lado de la cruz Mirando de frente a la cámara Las dos piedras esas Y las dos montañas De fondo Vale chavales Esta es la quinta fotografía No puedo enseñar mucho más Del alrededor Porque está demasiado evidente De donde estoy Enseñar más Sería para que todos acierten Y al final Todos serán peleas Cuando acierten Todas las fotografías Que chavales Esta es la quinta ubicación Recordad chavales Todas las fotografías Por Facebook Y con esto vamos a pasar Al sexto lugar Donde tenéis que hacer Fotografía Bueno chavales Pues ya estamos En el sexto lugar Ya queda poco Para acabar Hay que hacer la fotografía Aquí junto al árbol Este con las florecillas Esta y la casa Esta azul detrás Vale chavales Como este Si es un poco difícil De saber donde está Voy a enseñar Por ahí Por la izquierda Unas cositas ahí Para que sepáis Con una pista Muy gorda De donde estoy Ubicado Así que chavales Esta es la sexta Creo que he dicho Si no me he perdido ya Porque estoy muerto de sueño Y chavales Esto es la sexta Y con esto Vamos a pasar A la séptima fotografía Chavales Ya estamos En la séptima fotografía Tenéis que colocaros Aquí En esta piscina Que está Está vacía Y tenéis que colocaros Justo Al lado de esta escalera Esta escalera Aquí así Y que se vea Pues Por ejemplo Así un poquito Que se vea Esos edificios Que se ven ahí Al fondo Ahí así Vale Que se vea Ese que está El pico Con la especie De cúpula Verde ahí Un poquito Al centro A la derecha Así de fondo Vale Os colocáis Así al lado Y esta Es la séptima Fotografía Vale Chavales No os voy a enseñar Mucho más Porque como Levante la vista Está clarísimo Donde está esto Y en los concursos Que es un poquito difícil Para que no todo el mundo Lo acierte Y solo los más listos Y los más hábiles Sean los ganadores Así que chavales Con esto Vamos a pasar A la octava fotografía Bueno chavales Para esta octava fotografía Esta fotografía Me la enseñó Una amiga Atrum Sabe Ella sabe perfectamente Donde está Y doblete También lo sabe Así que No se chivatos Y no digáis nada Chavales La octava fotografía La tenéis que haceros Al lado de este cartel Que pone Precaución Erección Inminente Vale Esta es la octava Al lado de este cartel No os enseño más He hecho un pequeño giro rápido Por mi parte Derecha Y no os puedo enseñar más La ubicación Porque está súper fácil Que chavales Con esta ubicación Octava Recordad chavales Los personajes colocados Miradnos siempre de frente Vale Y al lado Justo de donde yo me coloque Con esto chavales Vamos a pasar A la novena ubicación Bueno chavales Pues ya estamos terminando Al fin He grabado cuatro vídeos seguidos Estoy súper reventado Esta es la novena ubicación Tienes que colocaros así Justo En el mapa En el juego Para que me manden La fotografía Así con el cps De detrás Vale Esto no puedo subir más La cámara Porque no me lo permite El juego Y por alrededor No puedo enseñar mucho Porque es que Es demasiado evidente Así que chavales Esta es la novena ubicación De las diez fotografías Para las cinco cuentas Para setaros las cinco cuentas A los cinco ganadores A los primeros Que me manden Las fotografías Correctas Vale Si la sexta persona Me manda Las diez fotografías Correctas Pues no podrá participar Ya O sea No podrá ganar nada Porque ya tengo cinco ganadores Así que chavales Vamos a pasar con esto A la décima Y última ubicación Y chavales Llegamos al fin A la décima ubicación Vale Tienes que colocar El personaje aquí Que se vea claramente La estrella azuleza De arriba De la izquierda El personaje colocado Justo donde lo tengo yo En esa esquinita Y chavales Acordaros De que solamente Ganarán los cinco primeros Que acierten Todas las ubicaciones Y cuando ponga Cerrado En el título Del concurso Del vídeo Pues Ya no podrá participar Nadie más Porque ya tendré Los ganadores Y solamente voy a chetar La cuenta Los cinco primeros Así que chavales Acordaros De este lugar Acordaros de este lugar A ver si acertáis Este lugar No puedo enseñar Nada de alrededor Porque simplemente Tienes que buscar Un edificio Con esa estrella Y colocaros aquí No es tan difícil Coge un helicóptero Y ya está Así que chavales Esta es la décima Y última ubicación Podéis participar También Los que tengáis Cuentas chetadas Y simplemente Por participar Por divertiros Me mandáis la foto Y me decís Oye tanto Yo quiero participar Así que simplemente Me mandáis la foto Y yo Pues os dire Si habéis acertado O no Pero no entraréis Dentro de los cinco Primeros Que acierten Las cuentas Por supuesto Así que chavales Muchas gracias Por participar Mucha suerte A todos Y nos vemos En el siguiente video